¿Qué es el recital de Maxi Largui? Toda la colocación del piso, la pintura y la división en los salones. De tal manera que podamos tener salones para la catequesis, para las reuniones, para los distintos encuentros. Y aquí la responsabilidad es de todos nosotros, así podemos terminarlo juntos y poder hacerlo juntos, porque de eso lo vamos a disfrutar todos juntos. El corazón es grande, la casa nos queda chica y cada vez tenemos más reuniones, más grupos y eso es muy bueno. Y cuando tenemos todo eso de golpe, nos encontramos que no tenemos espacios. Entonces queríamos generar estos espacios y de tal manera que todos podamos disfrutar y encontrarnos en la vida de la Pazomía. Así que yo los espero a compartir este recital y a ser generosos para que podamos terminar esta parte tan importante de la obra de la Pazomía. Gracias.